Yo recuerdo que cuando desperté, estaba en un lugar de nieve. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¡Ey, idiota! ¿Dónde está tu honor, basura? Mira, 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 mira. Aquí. Esto no es nada. ¡Seguro! No es nada. Vamos a encontrar una mina de verdad más al rato y vas a ver la gran diferencia. Que pinche rata te estás llevando mis... Te lo succionas como respiradora. ¡Ay! ¡Qué mala onda está anocheciendo! Vente. Tratemos de encontrar un lugar que no sea ni desierto como lo que estoy viendo ahí. ¡Ay, güey! ¡Ay, un zombie! ¡Ya! ¿Quieres que me pongas rudo, eh? ¡Jala, a ver! ¡Ay, Dios! Tengo un aldeano también ahora. ¡Ay! No, ya me mataron. Hombre, justo cuando estaba llegando. ¡Ay, sí, sí! Deberías estar por acá. Una pinche bruja. ¿No eres tú esta? ¡Corre la señora! ¡No te quedas ahí peleando! Quería... ¿Qué tanto tarda la pinche noche? Esta pinche vieja. No me lo puedo creer. ¡Ay, ya te vi! Ahí va este, güey. Con flecha. Es que te los andas trayendo. ¡Váyase de aquí, doña! ¡Todo se murieron! ¡Fin! ¡No! ¡Qué mala onda, güey! ¿De dónde? Vamos a ver qué encontramos. ¡Sí! ¡Eh! ¡Pérate! ¡Pérate, güey! A picar pinche piedra. ¿Las mataste a todas? Eh... Es que yo no maté a la café porque dije... Pero te da comida. Todo animal que veas, tú destrozalo. ¡Eres un monstruo sin corazón! Vamos a ver si encontramos algo yendo por acá. ¿Cómo es que lo rompes tan rápido? Ah, es que yo tengo... A ver, tenemos muy la mala suerte con esto, ¿no? Supongo que es parte, o sea, del juego. Estoy matando vacas, pero aquí hay una vaquita bebé. Está viendo cómo estoy destrozando a su familia entera. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Ay, me vi un capítulo de una serie. En una de las escenas de este capítulo, el esposo ve cómo matan a su familia. No sé, yo sí me traumé. Por todo. No tenemos cama, ¿verdad? ¿Cuánta lana tienes? ¿Cómo? ¿Hay zorros blancos? ¿Qué dios? Es pa' hoy, ¿eh? No voy a caer. ¿No tienes bloques? Sí, pero no los quería gastar. Tienes razón, estamos escasos de bloques. No sabría dónde podríamos conseguir más. Es que aquí en la nieve te puedes hundir. ¿Y te mantienes ahí parado? No. De verdad tenemos muchísima mala suerte con esto, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué? ¡Corre, perra, corre! No, corre, corre, corre. Es que estos creo que te atacan cuando te acercas al chamaquito. ¡Ay, correle! No, 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 no. Estamos demasiado lejos como para que nos mate unos ahorita. Yo creo que sería más rápido si reiniciáramos todo. Me parece correcto. Señor, me has mirado a los ojos. ¡Oh, qué hermoso! Es bellísimo cada que lo veo. Sí, ya salieron para las camas. Hay un chingo de ovejas aquí. Y todas son blancas. ¿Algún problema con las negras? No, esta sí es negra. Te juro que lo había visto. ¡Ay, tenemos una aldea! Ah, mira, al lado de donde estás tienes hierro. ¿Por dentro? Sí, por ahí. Sí. Ahí, ahí, donde está sal. Allá a tu izquierda. ¿Qué nos estás viendo? ¿Qué cosa? ¿El hierro? ¡Ah, ya! Yo estaba buscando la aldea. Un huevazo te voy a dar. ¡Ay! ¿Desde allá viste el hierro que estaba aquí? Sí. Y tu vista a veces falla tanto. Sí se calla, porfa, doña. ¿No me vas a dar un pico? Pues es que solo traigo de madera. Mientras tú inspeccionas, a ver si encuentras algo en cofres y así. Pepita de oro, ¿eso para algo sirve? Nah. Pues nos quedamos aquí, ¿no? Habrá que talar los árboles nada más. ¿Y dónde hacemos la casa esta? ¿Por ahí para donde estabas? No. Oye, creo que te perdí. Qué poco te ubicas, la verdad, ¿eh? Pues es que doy muchas vueltas. No hay tantos árboles. ¿Quieres madera? Sí, échamela. Poner mi cama aquí por cualquier cosa, por si me matan. Ah, sí. Dale y dale click derecho. Hay un incendio. ¿De verdad? Y hay unas piedras negras con morado. ¡Ah! ¡Ay, tonto! Esa cosa ni sentimientos tienes. Pero te vienes de volada. Ah, 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 ah. Ah, caray. ¡Crocoroy! ¿Y si nos acostamos? ¡Cerdo! ¿Por qué tan indecente para librar la tensión? ¿Tienes ahora sí los arbolitos aquellos? No. ¿Cómo no? Siempre dan. Ah, retoño de roble. Eso, eso. Voy a plantarlo por allá. ¿Me da una hecha, por favor? ¡Uy! Dale click derecho ahí. ¿Y ves que te aparece un librito? Sí, hacha de piedra. ¡Ay, idiota! Ah, sí, dale. Ya tengo mi hacha. Oye, ah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Tú eres madera de casualidad? Sí. Ay, estamos rodeados. ¡Ah! Vente a acostarte rápido. ¡No, mis cosas! Casi te van a soltar un flechazo mientras duermes. ¿Y si lo matamos? Creo que sí la estás haciendo muy grande. ¿Por dónde vine ayer? Ayer. Ah, no. O sea, en el juego. Ya me perdí otra vez. Pues estás ahí, estoy a tu izquierda. ¿Qué izquierda? Hombre. ¿Te ayudan algo? De conseguir arena. ¿Arena mucha? Voy a dejarla en el horno. ¿La arena? Ajá, métele en el horno y con carbón. ¿Y pa' qué? Va a ser cristal. Necesitamos un chínco de madera. Ah, y eso que casi no hay árboles aquí. ¿Esto lleva 107 cristales? No, ya agarré algunos. Pues aquí vamos. ¿Pero qué agarro? ¿Una espada? ¿Una? No, ¿una hecha? Ah, hiten. Aquí, bajar aquí no... No va a pasar nada, ¿verdad? Pero no encuentro nada. Aquí tienes hierro. ¡Cuidado! Eso. Aquí, mira. Pues fue toda la cueva, ¿no? ¿Nos regresamos? Sí, cuidado. Sí, cuidado. ¿Garraste todo? Sí, ahora ya no puedo agarrar más cosas porque ya estoy llena. Vamos a casa. Ahí lo metes en un cofre todo. Todo el hierro, déjalo. Piedra labrada. No, pero... ¿Cómo que piedra labrada? ¿Qué de hierro? Y de horita, hierro no tengo. ¿Cómo no? Y no, te voy a mandar fotos. ¿Cómo no? Busca como, no sé, una forma de un pollo en toda esa cosa. Ay, ya lo vi. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Ahí está. Che rata. No sabía. Pongo la arena, ¿no? Quiere contigo. No, no pongas la arena. ¿No? No, no necesitamos. Creo que hay que cocinar conmigo. Pues tenemos pan y todo eso. ¡Qué wey! Ah, que tenemos bastante mala suerte a veces. Porque, pues, está muy feo dónde estamos ahorita. ¿Eso está rojo? Una piedra gris con rojo. Ah, mira, esto es oro. A ver, cava, 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 cava. No, con ese no. Ah. ¿Dónde estás? ¿Bajaste? Poco podemos bajar más. Bajas por el agua. Qué mala banda. Ay, son un chingo. Sí, no vayas a morir. Pero son un chingo. Sí, pero me están atacando todos. ¿Solo mantengo el escudo y ya? No, sí me bajan vida. No. Ah, ya valió. Jot, estoy muertísimo. Y uno se puso su otra armadura. No puede ser, qué mali. No, me mataron. Qué mala banda, me quedé. No agarré ni el escudo. ¿Te mataron? Ya tenía poca vida por la caída. Aquí somos temerarios. Se cayó. Qué pedo, moriste aquí al lado. Porque recupero las cosas, porque las recupero. A mí nadie me va a decir que no. Qué hijo de su madre. Qué pinche cosas. A ver, perdimos un buen de cosas, la verdad. A los pinches esqueletos estos. ¿Abajo? No, me van a matar otra vez. No, me van a matar otra vez. No, me van a matar otra vez.